Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... ¿Cómo le vamos a poner esto? Johnny Johnny ¿Un hongo? No sé, no tengo idea Eh... Dígame Bueno, ya veremos, elijan nombres, pónganlos en los comentarios Y yo narraré las minas ¿Vamos a la mina y a tomar por saco? No, no, que yo tengo una misión, encontrar una aldea ¿Aquí? ¿Corriendo? ¿Aquí? 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 Te manqué me seguir muriendo en lugar de equiparnos A ver, Johnny Que el Minecraft es más fácil si encuentres una aldea Claro Bueno, nos vamos a matar a los viejos Los que te están muriendo de hambre, los que vienen a tu vida ¿Ves eso allá arriba? No veo nada ¿Qué hay? ¿Qué hay allá arriba? Como que te la están poniendo, papi, ¿no? ¿Y si te tiras al agua mejor y lo matas desde el agua? No puedo ni correr Allá arriba, allá arriba, allá arriba ¿Qué hay allá arriba? ¿Cuántos chunks tienes? Ocho Me está persiguiendo una vaca, Johnny Yo no lo sé, yo estoy matando, déjame entrar No hacen los distarcimientos El distarcimiento Yo creo que el TP la voy a necesitar más fácil porque tú no te sabes guiar Sí La serie se llamará Yoni Llevando ¿Te acuerdas? No, pon el TP La puta madre Barra, TP, L Bueno, tú tienes que hacerlo Me asesinó un Urca Johnny malvado, si asociado Se quieren ponerle A ver A ver, ¿dónde está la página? Siete ¿En serio están contando mis muertes? Por cierto, chicos Esta serie la estamos grabando en directo Directamente desde Twitch Twitch.tv Barra la mouse Todos los que se quieran pasar Son libres de hacerlo También por el canal de John Dalton Arroba John Dalton Creo John Daltonic Y eso Hola, soy Yoni Hola, soy yo Eh, mira El chiquito que me mató hace un rato Bueno, que no me mató Justamente es el que Con el que mejor lo pasé Estoy esperando el TP Encima de un error Y Ahí está Vale, ¿de dónde morí? Mejor que va a ver Mis cosas Ojo, me dieron nivel 3 en velocidad, creo O en huir Buscando las cosas ¿Y tú dónde estás, Zuni? Cuidado de tus cosas Yo matando ovejas Es que tenía 50 de madera Vos chuleta Uy, pollo Ven por aquí, Johnny Che, me voy a subir los chunks A ver si veo un pueblo En la lejanía Vale Vale, me lo subió ¿Quién? Loan Loan ¿Se llama Loan o Loan? Loan Loan Da una armadura Por monedas de bronce La moneda de bronce se gana Más en el robo Cagamos Eh Digo, ¿qué? Eso se gana Más y cosas A ver Espera Eso Eso tiene Tiene pinta de ser Generación de poblado A ver Uy, mira Lo verde, Johnny Lo verde Amado Mata ovejas Coño Que nos vamos a morir Hombre Hay un tipo tirando Chiribita violeta Ahí Amado Mata ovejas Estoy en eso Estoy en eso Que me están tirando Chiribita violeta Johnny A ver Aquí hay ovejas Con el puño puedo Los mataré con el puño Pues toma 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 Por lo menos Por lo menos desestresa ¿Sabe? ¿La maté? No Toma Ahí está ¿Es que no te puede vengar De los vistas de estos clientes? ¿Cómo? Una vez Una vez Este mamado Sigo corriendo ¿Qué sigue corriendo? ¿Si yo soy salvo? ¿O finado? ¿Cómo que Estás a salvo? Johnny Hay gente con Con Tengo monedas de Muy bien Necesitas 47 Para traer con ese tipo ¿De copia? Si ¿Dónde estás bro? Eh TP Pues no abuses Búscame Píntame Hay vacas Vacas Y nieve Y nieve Y nieve Y si dormimos A la mouse que le den ¿No? ¿Para qué estás lejos de mí? Si sabes cómo soy ¿Para qué me invitas? Uy La noche cae sobre el mundo Le estoy pegando Le estoy pegando una vaca yo Si Me falta uno de lana Y aquí no hay ovejas A ver Que era Era pegarle a las ovejas Y que me mate uno de los De la chiripita violeta O O apurar Y apuré Yo creo que tomé una buena decisión Uy La gaso Voy yendo sobre mis propios pasos Que vi ovejas por aquí No puede ser que se hayan ido A tomar por seco Mira ovejas Ya 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 Como corren estas ovejas Le pegué como 50 guantazos Johnny Me siento Mohamed Ali Junior Ya voy Ya voy A ver Lo ves en el directo Por cierto ¿Pusieron algo? Ahí está Pues Johnny durmiendo Felicidades Es un varo Volvió Johnny durmiendo Johnny Ahí está Tienes sueño pesado ¿No? Tardas Perfecto Me sigo moviendo ¿Y si dejas de dejarte? ¿Tú qué estás haciendo? Yo Cocinando comida Y si empiezas a acercarte Te voy buscando un pueblo Además Tengo el extraño presentimiento Que si me quedo en un lugar Se van a generar más moves ¿Qué? Espérame un minutito Johnny Que Espérame un minutito Ahora vengo ¿Vale? Entretene el directo Hola Buenas tardes Ay no pío Ya vengo Hola Muy buenas tardes A ver Yo estoy ahora mismo En una mina El señor Luciano Se fue Lo que sé A ver Vale Estoy Estoy picando Pero lo consigue esto Vale 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 Volví Las del topo no Vale No encuentro nada Sí Tenemos Tres servers De Discord Uno para cada grupo De personas Y después Es como que no encuentras nada Ah Te estoy picando Vale Yo Sigo buscando Aldea Y pollos Parece ser Porque me estoy encontrando Una cantidad de pollos Me acaba de surrar Un pollete Vale Recojo un poquito De madera Y me hace este Vale Ahora sí Hazme TP Listo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te agarraste todo La más Acá A ver A ver Juni Me escucho bichos Hola ¿Tienes carbón? Ahí Sí Vale Tenemos esto Esto Tienes un pico Que te sobre Voy Toma Listo Vale Supongo que por aquí abajo ¿No? Vale Toma Hay que tirar algo Gracias señor Que dice Se está mirando Como que me estoy mirando Mirando que Parezco indigente Vamos a seguir avanzando Hacia abajo No hay nada No hay nada A ver Sony Por cierto Mañana Por ahí vuelve Shingeki El último capítulo Ojalá Bueno Bueno en realidad No No me gusta Como va a terminar Así que A veces es mejor Imaginarse las cosas Que presenciarlas Me imagino que las mujeres Tienen la misma sensación Cuando leyeron el manga Ya saben Ya no sé De todo Choni Estoy peleando Estoy peleando Estoy peleando Ah si no son tan valientes No A ver Venga cabrones Me bajan un montón A ver Tú peleas Acuetazo Estoy peleando Contra un ser mágico Ilístico Estás afuera No te veo Ahora si Ojalá 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 Me dio vida Un corazón Me dio En realidad No Esos eran Eran fáciles de matar Dale 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 Toma 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 Era el de los cuatazos Vámonos Hay más Hay más Hay más Vámonos Johnny 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 Timo Timo ¿Qué hace Timo aquí? ¿Qué hace Timo aquí? Ahí está Timo Timo Mira ¡Ah! 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 ¡Es Timo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace Timo aquí? ¿Qué hace Timo aquí? ¿Qué hace Timo? Nada No, vámonos Vámonos Timo Timo Jefe ¿Por qué Timo tiene una Timo en el atentos Ascension? Sí, vacas Y llamas, llamas La llamada va en cuero, ¿no? Esto ayuda Voy Ya no, yo voy Aquí Ah, sí, se escuchan los explotidos ¡Vaca, vaca, vaca! Por lo menos nos terminamos una armadura de cuero Eche el de las explosiones No, aquí ya tiene armadura por hierro ¿La de vaca que hay aquí? No, sí, lo digo por mí Bueno, 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 bueno Sí, tú corre, creo, ¿no? Sí, empieza a correr, Johnny No, es que corre si va a ser en una cubicasa ¿Qué cubicasa? ¿Si tienes tres arriba? ¡Uy! ¡Uy! Cubicasa, tapa, tapa Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Tienes madera Vale, ¿qué hacemos? Porque afuera hay bichos Te puedo hacer una pala de color roja Vale, vale Pues yo ni dale, duro Duro Cuando entre duro Cuando entre duro ¿Verdad? ¿Eres tonto, verdad? Tú dale, tú dale ¡Eres tonto, verdad! ¡Eres tonto, verdad! Tú dale, tú dale De costado, de costadito, de costadeli Cuando vayan a entrar le das Tengo los bloques ¿Lo pongo? Un pelín, pero no se lo contes a nadie Es mi mayor secreto A ver, tenemos que salir de alguna forma, ¿no? Bueno, ¿es pedaz que me genere la vida? Minecraft, no la vida real Oh Saco la comida porque veo que la vamos a necesitar Ahí ya está ¿Qué tú, Johnny, eh? ¿Johnny? ¿Por qué quita los zorros? Porque pensé que no me sigamos ahí Te vi corriendo para allá Espera, tengo comida, tengo comida Toma Te han puesto fino, mi niña Pobre Johnny ¿Qué ansia viva por irme? ¿Qué ansia viva? Que nos vamos a despedir Relájate un poco Y yo soy como él Vale, te avisa cada vez que se hace de noche el juego Genial ¿Tú tienes moneda de bronce? Me imagino que tú querrás que duerma al lado tuyo, ¿no? Y aquí viene la parte donde te digo Yo ni perdí mi cama Yo también te quiero Salvatore Ojo Ven, 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 ahí está Vamos atrás, huevón Shaboy, shaboy ¿Y qué? ¿Pensaste que me iba a craftar una cama? No, antorcha, papi Prioridades son prioridades Hazme mi cama Hazme mi cama Hazme mi cama Que me dejes de matar Ahí está Ahí te la di Dios Te estás pegando con la mano, huevón Y te lleva las cosas ¿Qué cosas? ¿Cómo? ¿Y te quejarás? Sigo de que pase Hola Qué mierda Juegas Sígueme Hola, Johnny ¿Dónde? Eh, voy Sígueme Dile hola a tu compañero Hola, compañero Estoy tratando de seguir Pero subir Deja de decir Sígueme Si acabas de pegar una vuelta No Mareado me dejó Mata Mata esto Mata esto Se llaman vacas Pobrecito Nada, estamos jugando A la Nevermind Pero la mata De exigente Que quiero encontrar A un pueblo ¿Sabes? El hogar De resguardarse Para no morir A ver Llevamos dos episodios Así ¿Quieres que te vuelva a explicar? Dos episodios Que jamás Los voy a ver Los vas a ver Los vas a ver Claro Eso me dijiste La última vez Y si dices Tres capítulos La última La última vez Te dije Johnny La puntita Hace daño Y no era De lo que estás pensando Así que Johnny ¿Dónde estás? Matando vacas Ya se me perdió Un niño A ver Johnny Si de hecho Estuve matando vacas Se me empezó a cedir Un duende Una cosa Llevó La otra 5 minutos Al lado De mí el tipo Ni 5 Creo que fueron Menos de 20 segundos Vale Aquí hay un Ciclope Estoy tratando De volver Hacia donde estabas ¿Dónde estabas? Fracasé Johnny Me la están poniendo ¿Escuchas las explosiones Por lo menos? Johnny Me la están poniendo ¿Escuchas las explosiones? Bueno Uy 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 Ah, hola Dice Nether que yo Tiene el server Caca que vas a jugar Con Big Max No El server Caca que iba a jugar Con Big Max Está en proceso Y me está sacando Canas verdes Voy a buscar Hongo Johnny Ahora vengo ¿Te vas a quedar ahí Johnny? Johnny Johnny No, si Ya estoy caminando ¿Cómo que caminando? No es que yo me pierdo Tú te alejas Te doy la buena La mala noticia ¿Dónde estás? Te doy la buena La mala noticia No era buena La buena La mala Es que no sé Cómo regresar Te busco yo ¿Hacia dónde fuiste? Porque te vi recién aquí Todo recto Todo recto Pero recto ¿Hacia dónde? ¿Hacia el bosque? ¿Hacia las montañas? Hacia el bosque No, hacia la montaña Ahí vas a ver Una pradera Una pradera con calabaza Pradera con calabaza Nos vemos Dice Ah, vale Nos vemos Voy pa'l banco Chao Suerte Agarles Nos vas igual Y qué Guau Invitado No, pradera con calabazas Pradera con calabaza Es que es más fácil Que te haga tu pez Muy bien Gracias, Johnny Yo me agencio esta casa Yo me agencio la de subsuelo Ojo Tenemos que dormir Claro ¿Es de noche? Está en proceso ¿Cuántos shows hemos grabado este episodio, chaval? A ver 24 minutos Avanzamos Avanzamos No sé si más que primero Porque el primero Fue la verdad épico Pero Muy, muy épico Ni me acuerdo Qué pasó en el primero Imagínate De tan vertiginoso Que fue A ti cuatro No te joden Yo me lo imaginaba Más espectacular Pero por lo menos Hay paredes ¿Sabes? Algo es algo Bueno, ahora si estás caigando La venida Seguimos de mal Sí Ahora voy contigo Espero que Espero que estoy sacando comida De los huelzos Pero si te quedaste con una stanza de chuletas Mío ¿Qué hablas, baboso? ¿Y qué quieres que lo cocine? Ahora encima Ahora encima quiere que cocine Me tiene sirvienta Voy, Johnny Los hornos los pongo aquí Los hornos los pongo aquí A ver Aquí puso estas Y aquí puso estas Y tengo las otras ¿Las pongo en el otro horno que tengo yo? Sí ¿Cómo se apela más? Esto Ahí está ¿Qué es esto? Esto Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capitulín Para mucho más De Advents of Friends Un besos Un saludo Hasta la próxima Creción Dalton Pásense por Twitch Estamos grabando en Twitch Chau chau Donde me vuelvas a clavar otro espadazo Te juro que te la parto